Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor Amor Que te vaya bonito Amor Ojalá Que mi amor no te duela Y te olvides de mí Para siempre Veré Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá Ojalá Que te vaya bonito No sé cómo voy a apagarlas No sé cómo voy a apagarlas No sé cómo voy a apagarlas Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Tal vez quieras volver ¿Qué más quisiera yo? Tal vez quieras saber Si todo sigue igual Si aún llora el corazón Por ti, por ti Aunque presiento que Ni tú, ni yo Volveremos a ser esos locos de amor Cabalgando sin fin Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad La tibia soledad Sin ti Sin ti Tal vez quieras volver ¿Qué más quisiera yo? Y encender otra vez Lo que es lo que el tiempo apagó Lo que el tiempo apagó Y aunque un día lloré Por ti, por ti Ahora sospecho que Ni tú, ni yo Escribiremos más Esa historia de amor Ni ese beso sin fin Donde todo se da Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti Sin ti Ya no seremos más Esos locos de amor Cabalgando sin fin Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti Sin ti Tal vez quieras volver Me sobra la luna desnuda Me sobra el deseo Y me sobra el manantial Y mi libro de herudas Y mi libro de herudas Si no tengo tus labios Para sentirlos Me sobra todo Hasta ahí la canto ya No, la canto hasta ahí Porque si no, no me da tiempo A cantar más La canto completa La canto completa Me sobra el sol del campo Me sobra la luna desnuda Me sobra el deseo Y me sobra el manantial Y mi libro de herudas Si no tengo tus labios Para sentirlo Me sobra todo Me sobran motivos tristes Me sobran canciones De melancolía Me sobra un día De cada semana Y sobro yo Si hago que una lágrima chove Y salga de tus ojos En el último lugar Luego de la corpillera Y con el ritmo de la corpillera Y mi libro de herudas Y me sobra siempre fuera En el último lugar Luego de la corpillera Y con el ritmo de la corpillera Y con elở Y con el la corpillera O sea que una lágrima chove Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ir a y volver, me sobra el aire, me sobran los ojos y el sexto sentido. Si tengo la vida como un holandés, me sobra todo. En el último lugar del mundo, luego de la cor, escondería, y mis poemas si te fueras. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra es vacía, para que hallaran mis huellas. Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ir a y volver, me sobra el aire, me sobran los ojos. En el último lugar del mundo, luego de la cor, escondería, y me abrazara, y todas mis palabras, y mis poemas si te fueras. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra es vacía, yo, mi llanto, para que hallaras mi huella. Para que hallaras mi huella. En el último lugar del mundo, e en cada pedazo de tierra, y en cada pedazo de tierra. Me sobra la bilda. Oh, pen und lienzo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.